la plata mira hola hola Saiyotala eso va los teques ese es el me gusta conquistador del metro en 8 horas hola hola soy Keito Homba bienvenido a mi canal hoy vamos a conocer Metro de Caracas Metro de Caracas aquí Palo Verde mira aquí Palo Verde guía hoy guía usted está usando siempre mira metro si Rodríguez agradezco agradezco gracias vamos a conocer aquí Palo Verde ahí dice el mismo Palo Verde así este es el borde de Caracas el borde extra el borde hasta aquí el último está aquí hasta aquí llega técnicamente llega a Caracas la ciudad como tal el cable ese es el que sube hacia el cerro en lo que es la zona de Palo Verde hacia arriba verdad porque la gente está así siempre tiene que se descargar así no allá mismo donde se agarra imagínate bueno si es un alivio para la gente si yo tenía rato que se tenía planificado pero bueno pero esas cosas porque Japón también tenemos mucho método verdad quiero conocer porque transporte público super importante donde sea este sistema en todas las cosas ese es pie de pueblo entonces hay que conocer hay que vamos a ver actual como esta verdad ese barrio de Petare otro lado otro lado del barrio todo hasta allá y regresa aquí si esto para ver eso vamos a conocer vamos a metro agradezco esta es la nueva tarjeta nueva cuatro nueva cuatro oh Dios trajimos varios con los diferentes tickets que se usaban para entrar al metro a veces disidente si eso cambio con los años con todo el tiempo así sí y chiquet pero gracias 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 gratis y gratis tengo eso pero por eso y cortesía gracias gracias eso es verdad como yo transporte público necesario necesaria porque porque como turista más fácil para moverse de verdad si más que te atraco y es súper súper buena es más importante mucho más barato que un taxi mucho más barato cal que la cara y la seguridad es más importante que nada el diagrama son todas lo que representa son todas las líneas del metro línea 1 línea 2 que son estas dos las juntas y los aviones lógico línea 3 y la extensión de la línea 2 que es la línea 4 y todavía poco a poco con su gente todavía falta ojalá ojalá pero de aquí separado y haya estacionamiento y estacionamiento está allá y me imagino y va a regresar a los super rápido miras ahorita es un milagro es un milagro miren es un milagro de coger y cambiar de vagón de vagón cambiar de vagón de vagón cambiar de vagón de vagón con esto con esto pero originalmente los primeros trenes no se podían no podían no podían no porque no tenían acceso no había acceso no había conexión así directa entonces eso es por conexión todo para permiso puede puede acceso todo todo o sea anterior línea 1 2 3 es diferente como igual que Japón sueño maravilloso a mi gusta este pareja etapa originalmente el proyecto inició como tal en los años 40 pero por cuestiones este tanto económica como que también como que se le dio prioridad a las autopistas él se fue postergando mucho lo que fue este la construcción en los años 70 como tal este ya Caracas colapsa de tantas personas trasladándose y se ve la necesidad de que bueno un sistema este subterráneo donde la gente pueda viajar sin si con las salas autopistas de arriba pues las autopistas de las avenidas entonces este bueno se empieza la construcción del metro y en 1983 2 de enero se inaugura la primera línea esta iba desde Pro Patria si pero esta no como tal la primera línea llegaba desde Pro Patria hasta La Ullada solamente es un tramo muy corto para lo que vemos ahorita pero en ese tiempo el inicio empezó si revolucionó bastante y este oye le dio mucho oxígeno a las vías públicas que están cohesionadas hay mucha gente ¿verdad? si esta es la estación la estación Petare se llama Piede Público si de verdad muy cuidado era tanta petróleo y también el carro está más fácil para tenerlo si por eso no está como transporte público no avanzó se abandonó muchísimo y de hecho se perdieron muchos sistemas de trenes que teníamos entre los 40 estados de Caracas a La Guayra o sea casi como si es Caracas a La Guayra tiene más fácil para el viento de la edición de la Caracas ajá si lo que pasa fue que se pierde el tren de Caracas a La Guayra porque había había originalmente era un tren que iba de Caracas y de Caracas el gato negro ajá allá era la estación ¿es que era? ajá el gato negro en el caño amarillo en el caño amarillo ajá el caño amarillo era donde se tomo el tren hacia Cécia ahora mismo tienen autopista como allá que tiene todo para Trenagüera era tren si ahhh ah en Trenagüera hay en Trenagüera Aprendiendo. Gracias maestro. Chapaíto. Pero aquí Chapaíto es el más autofutado. Veja, en la zona urban, la zona de transporte superficial, el epicentro es aquí en Chacaíto. Sí. Después agarró autobús a casi cualquier lado de Caracas. No, señor, gracias. No, gracias. Vale. Chao. Así es. Así hay que hacer, ¿verdad? Sí, no lo había visto. Sí, aquí, gracias. Bellas Artes. Yo siempre, primera vez, primero ver mi experiencia. Gustavo, véndolo aquí en Bellas Artes. ¡Guau! Gracias. Disculpa, solamente yo quiero ver. Gracias. Y aquí hasta la Ollada. Después la segunda etapa es de la Ollada a Chacaíto. Después de Chacaíto viene hasta Parque del Este, más o menos, tercera etapa. y después la última etapa es hasta Palo Verde. Paralelamente a esta etapa estaba construyéndose esta, que es la Línea 2, que va desde el Silencio hasta el Zoológico y hasta las Adjuntas. Esta línea empezó, iba desde el Zoológico se iba construyendo hasta conectarse a Capitolio. Ajá, exactamente. Se hacía desde aquí hasta acá, no fue así, fue así en este caso. Después en los 90, se hace la Línea de Plaza Venezuela hasta el Valle. Ok. Esta queda completamente, esta es la de los 90. 90, ajá. Después en 2007, 2006-2007, se hace este trecho hasta la Rinconada. Aquí es donde se hace, se agarran los metros. Hasta el Charayabe. Charayabe y Cuba. Ah, no sé. Ok. Después en 2010, se inauguran jardines, coche y mercado. Y ya con eso, queda completa. Sí, porque se inauguró esto primero. Había aquí, pero no había estaciones. Exactamente. Estaban en construcción. Estaban en construcción. Estaban en construcción. 2012-2013, por ahí. 2010, fue cuando se inauguramos. En 2010. Ya están estas completamente activas. Después, este... Ah, bueno. En los... Antes de eso, que eso no nos omitimos, se hace este trecho, que es lo que dicen que es la línea 4. Ok. Que va de Teatro, Nuevo Circo y Parque Central. A su vez, se hace el metro cable de San Agustín. El de los... El funicular de San Agustín. Ah, ok. El cable es como teleférico. Ajá. El teleférico. De San Agustín. Y por último, se llega, la última estación en construirse, es Bellomonte. Sí, sí. Este está activo, más este no. Entonces, ese todavía no nada. No. Esta es la última línea, que sería la línea 5, que llegaría a estar aquí. Y como te mencionaste, había aquí. Hasta el aeropuerto International Civil War. Era. Sí. Ajá. Ajá. Este mapa que está aquí, no es nuevo, así que lo están sacando ahorita. Este es el proyecto original, original. ¿Cuándo? 1970, más o menos. Desde los años 70. Entonces, planearon todo. Es 1960, por ahí. Sí. En el 68, de hecho. Sí. De hecho. con el gobierno del presidente Raúl León. Ok. Lo que está haciendo ahorita, lo que se está haciendo ahorita, es recuperar eso. Vamos a empezar. Originalmente, iba a terminar cuando querían hacer eso. O sea, todo completo. Me imagino como 20 años, o sea, hace 20 años más. 1960, entonces, 80 empezó, 90. más o menos 2000. Sí, yo creo que lo más seguro, es que para el año 2000 quisiera. tenía planeada la obra completa. Ah, sí. Poco a poco, 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 atardazada, atardazada. Esa es siempre, es una cosa yo creo. Esa es siempre, como culturalmente, así había, como atardazada, poco a poco. Desgraciadamente, a veces, las revueltas sociales, afectan este tipo de obras. verdad. Ajá. hace original. Nos sale, dos estaciones, y vuelve a entrar. Venga, Don Diego. Ah, así sale. Y salimos. Salimos. Oh, así. Ah, me recuerdo que arriba era, ¿verdad? El arco de la Federación de la Federación. Sí, el Calvario. Calvario, sí. Oh, así es. Esta es la fase, el caño amarillo. Ajá. Este es la que te decía, el caño amarillo. El caño amarillo es un puente amarillo. Sí. Sí. pero esta es amarillo. Sí. Sí, de esto la pintaron todo amarillo. ¿Por qué amarillo? Por eso amarillo. Sí, por eso es que la pintada amarilla, porque se llama caño amarillo. Lo que pasa es que se llama caño amarillo. Porque como te dijimos, esta era la estación de La Guaira. Ah, que iba para La Guaira. Sí, En su momento, la gente que venía de La Guaira, iba de La Guaira, cuando tenían sed, había una llave de agua amarilla, que era donde sacaban agua para agua. ¿Se han nombrado eso? Ajá, por ese caño amarillo. Ah, interesante. Ah, sí. Bueno, es historia, ¿verdad? Siempre tiene agua especial. Como niño. Siempre como niño. A mí me gusta la silueta de eso. Gracias. Aguasalud. Sí. Con Rodrigo, cuéntame. Originalmente, por aquí pasaba un río donde la gente se bañaba y decía que tenía propiedades curativas. Entonces, son aguas, aguas que dan salud. Aguasalud. Ah, sí, ¿verdad? Algo siempre, no siempre. Ah, pero mucha gente, Aguasalud. Sí, porque esta es la estación que conecta con 23 de enero. Ah, la gente que vive en el bloque del 23, viene acá, muchas gracias. Ah, la verdad, adentro. De hecho, cuando se construye el metro, se modifica también parte de la ciudad que se forma, lo que es el boulevard de Katia, que es toda la estación. Ah, viene y viene saliendo uno. Ah, mira, así saliendo. Así, ajá. Que se forma. Ajá. que es el que está arriba de las estaciones, desde Plaza Sucre, hasta Pérez Gonalde, y el boulevard de Sabana Grande. Antes del metro, el boulevard no existía, era una calle. Es una avenida. Es una avenida. de transporte. Sí. Puede traer en todo. Entonces, poco a poco subir. Sí. De verdad. Entonces, después de la estación, el boulevard. Sí, se crea el boulevard. Claro. Se baja la gente. Ah, sí, verdad? Un mano, Igual, ¿verdad? Ah, Ah, entonces, ahí está. Ah, gato negro, ¿por qué? gato negro, curo neco. Ah, curo neco, sabe, curo neco. La estación, le dicen, hay dos teorías por las que se llama gato negro. Una, porque ciertamente esta zona está llena de gatos negros, de hecho, el parque del oeste que se encuentra en esta estación, en la madrugada, cuando tú paseas, la mayoría de la gente viene a trotar, hay muchos gatos negros. Katia se caracteriza por ser una zona de gatos. en todos lados hay gatos. Sí. ¿Eso por qué? Porque quizás, hay mucha navegando, navegando aquí, hace tiempo, necesita gatos, para comer el rato. Ajá, sí, la gente adoptó a los gatos para eso. Como una zona de mercado, bueno, justamente para que las ratas no se comieran la mercancía, se adoptaron muchos gatos, por eso la zona está bastante llena de gatos. De hecho, se dice que hay como, al menos tres gatos por cada casa. Ah, sí, para protegerse en todo, de la necesidad. En los negocios, pues, cada negocio tiene su gatito. Pero entonces, la otra teoría, la más, la menos popular, que dicen, es que la estación gato negro se llama así, por un bar, que estaba por aquí. Ah, el bar. No sé que tanto sea posible, pero un bar, por un tículo, que estaba por aquí. Bueno, el riesgo de tomar, pero no lo sabemos, tome de gatos. Casi Katia ya, casi, casi. Esto es Katia. El bulevar, empieza arriba. El bulevar. El bulevar de Katia. Katia empieza desde Aguasalo. Aguasalo. Ya, ya, entonces gato. Hay estaciones, que son más largas, que otras. Por ejemplo, la de Gato Negro, y Plaza Azucre, es, es un poco más larga, de lo normal. Hay otras, que son muy cortas, por ejemplo, este, de Plaza Venezuela, Sabana Grande, o de Capitoli, o de Lollada, son súper cortísimas. Ah, ok. De hecho, a veces, uno se asoma por el túnel, y ve la otra estación, al final. la de Lollada, se ve Lollada, y Parque Carabobo, se ven ahí mismo. Sí. Como 300, 400 metros, 500 metros más o menos. Más o menos. Siempre usaba aquí. Tiene la característica, que la escalera es altísima. Ah, sí. Se llama Pérez Bonalde, por la Plaza de Arriba, que es la del poeta y escritor, Juan Antonio Pérez Bonalde. Ah, entonces, nombrado de ellos. De hecho, se le dice, porque él vive aquí, en su momento. Y bueno, se le dedicó aquí, en esta zona, se le dedicó a él. Entonces, ese de vida, ¿no? Usted siempre usaba aquí, allá, UCB, o donde sea, usted tiene que trabajar en todo. Sí, trabajamos aquí. Esta estación, estuvo cerrada un tiempo, durante la pandemia. Gracias. Fue una de las que se cerró, durante la pandemia, por cuestiones, bueno, de salubridad, este, y, pero bueno, eh, por suerte, empezó a funcionar, ya un año, después de, de la pandemia. Sí, y pintaron todo, ese era así, también siempre. Eh, sí, esta la pintaron, estaba bastante deteriorada, pero, sí, le cambió el piso, eso son nada. No puede pasar la raya amarilla, hasta que el tren se detenga. Ah. Graciosamente la gente, como un mito urbano, se tenía, que la gente creía que cuando, este, se iba el metro, esa raya, la ponían electricidad, y creían que si tú la pisabas, te pegaba. ¿En serio? ¿Creaban en serio? Si creían eso, se generó ese mito, para que, para que la gente no la pisara, pero, por mucho tiempo, se creyó que era, entonces, me volvía detrás, de amarilla siempre. Pero, hay que cerrar por seguridad, sí, hay que cerrar. Una prueba, a siempre, a siempre, a siempre, a siempre, a siempre. Ah, sí. Ah, llegamos. Ah, aquí. Ah, sí. Ah, sí. 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 de verdad. Aquí ya está bien todo. Pro Patria. Sí. Ya. Por eso, con todo el mundo, para regresar al otro lado. Ajá. Ah, ya, Paro Verde, atrás. Así, ah. Este va, Paro Verde. Sí. Así. Verdad. Esta es la otra frontera. Otra frontera ciudad. ¿Verdad? Paro Verde, Atal Pro Patria. Aquí es Caracas, Caracas, Gran Caracas, Caracas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Tachán. Mira, perro grande, perro negro. Perritos. Ah, fuera de Pro Patria. Mira. Pro Patria. Aquí es. Ah, la vida. Hay que conocer lugar, lugar poco a poco, ¿no? Un día yo quiero conocer aquí. Aquí, allá, a todo otro lado. Ajá. Los enviados pasan por este, por esta pasarela. Puede pasar por allá. Ajá. Entonces, este lado. Aquí, metro. Todo metro. Tren de metro. Ah, sí, ajá. Y este. A los vagones. Aquí, ajá. Y allá, en barrio y todo. Eso es allá, el 23 de enero. 23 de enero. Ese es el, lo de arriba, las montañas, el cerro, es el Guarataro. 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 Un metro. Todo indígena. Pro Patria. Sí. Ah. Obviamente, hay mucho tren adentro. Pero la pregunta es, ¿cuántos porcentajes de metro está funcionando ahorita? Como, menos, menos, no oscuro, ¿no? Sí, como... Obviamente no oscuro. Como antes. No. Antes, este, pasaba mucho más rápido que así. Sin embargo, este, puede ser que, está trabajando un poco más que, hace un año, dos años. Como 2018, 2017, estaba mal. Ahí yo diría que fuese un punto más bajo. Más abajo. Entonces, va poco a poco, entonces otra vez. Poco a poco. Eso ha sido una alegría, porque, tú puedes esperar hasta dos horas el metro. Imagínate. Ahora, como que 15 minutos, 30 minutos llega. Sí, sí. A veces. Como mucho, si no hay retraso, si no hay un problema del metro, puede tardar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. A veces, un máximo, uno se espera como 30 minutos. Cuando ya pasa más de ese tiempo, ellos mismos te dicen que está ocurriendo un retraso por alguna razón. Verdad. Va a regresar aquí. Centro Comercial Propatria. Y aquí todo. Ah, sí. Ah, es entonces aquí terminando. Ajá. De donde estacionamiento de metro. Ah, sí, ¿eh? Estacionamiento. Sí. Ah, puede ver. Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahí duermo. Me he probado a dormir acá. Sí, sí. Este es de estacionamiento. Así. Si te das cuenta, ya hay uno de los metros viejos. Ajá. A lo lejos. Todo, ¿eh? Así, así es la vida. Ustedes saben. Hay que conocer. Me gusta eso. Sí. ¿Así detrás? Sí. Esta es la pantalla. Detrás de... Ahí el metro, entonces. Ajá. Ah, sí. Ahí conoces. Sí. 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 Así es. Así es. El colegio de la presentación. Propatria. Así es. Ay. Y esa es otra. Si quieres vegetales económicos. Ajá. Productos bastante asequibles. Sí. Este es el lugar. Ah, ¿qué lugar? Sí. Sí. Bueno. Todo está preparando, ¿verdad? Sí, porque están abriendo. Abriendo poco a poco. Sí, ¿verdad? Ah, mira. Así tú, sí. Estoy preparando todo vegetales. Vegetales. Preparando, preparando. Me gusta, me gusta. Así es. Por lo general, hay más vegetales a partir del jueves que cuando llegan los cabrones de Tachira. Ah, Tachira. Es el jueves mejor, siempre. Sí. A partir del miércoles, jueves, es que empiezan a llegar los vegetales. Viene de productos por allá. Ah, sí. Me gusta. Sí. Sí, ¿verdad? Dos por uno. Oh, ok. Bueno, bueno. Ah, sí, ¿verdad? Llego. Metro. Ta-tan. Lo bueno de coche, sí, no sé ahorita, pero en su momento, lo bueno era que podías regatear los precios. Ah, ok. Allá, si tú ofrecías algo y ellos decían, no, tanto, 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 podías llegar a regatear los precios y conseguir una mejor oferta. Aquí, eso no es tan fácil. No, así. Pero me gusta. Todo, todo, fresco. Pero fresa, está fresco. Bueno, está la fresa. Sí, está buena. ¿De dónde? Esa de... Coronetobal. Ajá. Ah, buena. Sí, mucho veneno de la colonia. Me imaginas. Esponquito, Coronetobal, por allá, ¿no? Sí, está. Imagínate. Oh, me gusta. Gracias. Hay, hay metro allá, pero... Hoy día de metro, pero hay que conocerlo. No, 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 no. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Pero aquí. Oh, ¿aquí? Ah, mira, aquí. Aquí, conocido. Permiso. Gracias. Conocido aquí. Mira, conocido. Permiso. Mira, aquí, Prepatria. Conocido, papá. Mira, papá. Permiso. Alalalalalala. Así es. Hay que comer. Conocido el papá aquí. Prepatria. Mira, ¿cómo está? Una de gordon blue o una mechada. ¿Y de qué quieres tú la papa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿La papa tiene adentro también? Sí. Son papas rellenas. Ay, 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 ay. Pero papas rellenas es de Colombia, ¿no? Es de los Andes. Los Andes. Compartimos ambos países. De hecho, Colombia, Venezuela y Perú también tienen papas rellenas. Imagínate. Me gusta. ¿Papas rellenas, qué tiene? Entonces, ¿cordon blue y qué más? Mechada pollo, cordón blue, mechada con queso y chuleta. ¡Conocido! Mucho. Pero, cordón blue, por favor. Hay que intentar cordón blue. Un cordón blue y una mecha. Sí. Primo, gracias, primo. Primo, primo. Primo, primo. ¿Cuál quieres tú? Hola, guanábana. Mejor. Una de parchita, por favor. Me gusta. Guanábana y... Y una de durano. 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 Conocido. Está buena. Mirá. Itadakimasu. Gracias, gracias. 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 Vamos a poner el pan allá. ¿Eh? Papel pan también aquí todo, ¿no? Sí. Muy bueno todo. Conocido aquí en Tocquevera. Hola, hola, hola. Buen colecho. Hola, hola, hola. Muy sabroso. Echale esto, la sabonita. Ah, esa es salsa. Salsa de ajo. Ahí, 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 ahí. Así, ¿eh? Así come. Ahí, ahí, ahí. Ah, papá. Ah, papá. Leche. Chalade. Gordo, gordo. Vamos a comer. Mmmmm. De verdad? Sí. Sí. Y también salsa. Mmmmm. Sabroso. Ay, 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 ay. Mira la salsa. Otro nivel. Gracias, gracias. Gracias. Conocido. Mira aquí, conocido. Papá rellena. ¿Cómo se llama? Tan, 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 tan. Permiso. Arriba? Ah. ¿Aquí? No, no hay. Pero aquí. Así es. Gracias. Ya echamos gasolina. Sí. No es necesario gasolina, electricidad, pero vamos a seguir metro, metro, hoy día metro. Metro, vámonos. Jajajaja. Mira, aquí está la placa. Mira. Hola, hola. De inauguración. Hola, 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 hola. 1983. 2 de enero. Ah. Entonces, eso es empezar aquí, ¿no? Aquí hasta la hollada. Sí, sí. La primera, la primera línea del... No, la primera trama es la línea uno. Línea uno. Vamos a seguir. Entonces, metro dos y tres y cuatro. Jajajaja. Por viaje, cuatro. Este, por viaje, por cada torniquete que pasas. Ok. Son cuatro bolívares. Ajá. Lo mínimo que te recargan la tarjeta son diez bolívares. Ajá. Y hasta ahora, cuando se consigue tarjeta, son veinte bolívares el precio. Y esa tarjeta, difícil para conseguir. Mucho. Sí. Eh, a veces, como que llega, llega material para la tarjeta y la puede conseguir. Pero no es siempre. Ajá. Y cuando la... Cuando hay, bueno, se hacen las colas. Es verdad. Sí. ¿Y cargar es solamente tarjeta o puede ser efectivo también? Solo efect... Solo... Solo tarjeta. Tarjeta. Nada de efectivo. Nada de efectivo. No, no tienen... Porque el sistema no lo permite. Ah. Porque está conectado. El pago de puntos con el de recarga de la tarjeta. Entonces, no... Tienes que sí o sí usar la tarjeta. Tienes que tarjeta. Historia. Historia de tarjeta. Mira. Recuerdo eso. Yo recuerdo. Yo usaba eso. Pagaba taquilla. Ajá. Y me da eso. Y no sé qué tengo que hacer eso. ¿Tú tienes todo? Sí. ¿Es la conexión tuya? O sea, trajiste por este ser hoy. Es que sé, la tenía guardada sin darme cuenta. Y bueno, aprovechamos. Antes, estaba el ticket con la banda magnética. Este no lo tiene porque cuando ya la sacaron, no teníamos ido esa tarjeta. Ese ticket se nos perdió. Esta es la primera tarjeta que se sacó del metro. Si ves, es como un papel con un código de barra que adentro. Pero tenía entonces. Ajá. Esta, tú si te das cuenta, tú puedes poner la tarjeta varias veces. Y si vas con alguien acompañado, le puedes dar el viaje. Para poder hacer. Esta no. No podía. Solamente cada una persona. Una sola persona y duraban cinco o diez minutos en volver a activarse para esa estación. Esta tarjeta. Era de muy mala calidad porque si se te mojaba, perdías el viaje. ¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto tiempo eso? 2009, 2010. Por ahí. Ok, ok. Después, el metro dejó de usar las tarjetas y empezó a usar estos tickets. ¿Qué es eso? Yo nunca sabía eso. Fue cuando... La crisis fue más o menos. Ah, sí. Que no había material para tarjetas y se usaban estos tickets. Estos tickets. Son unos papelitos sin más. Después. Sencillo, sencillo. Este tiene un código. Bueno, ve la calidad. Como fue bajando. Mmmmm. Y esto fue hasta que ya después el metro dejó de cobrar. Antes también había unos que eran unos tickets. Eran como estos, pero marrones así. Sin color, sin nada. Pero esos eran tan mala calidad que no sobrevivió ninguno. Que no sobrevivió ninguno. Ah, sí. Y esto fue... Y después de esto, ya el metro por cuestiones de crisis dejó de cobrar. Y ya no... Ah, no cobran nada. Pasa, pasa, pasa. Sí. La gente pasaba gratis. Y bueno, eso llegó a la decadencia del metro. 2021 que fue cuando volvieron a cobrar. Ajá. Y ahorita, 2023, esta es la nueva tarjeta. Ah, sí. Tan, tan, tan. Jajaja. Poco a poco. Sí. Poco a poco. Arreglando y mejorando algo. Sí. De verdad. El horario de como mucha gente o estudio, ¿a qué hora es más gente? Dependiendo. Porque antes, por muchas veces, la hora pico suele ser a las 6 de la mañana de la gente que va a trabajar. Para trabajar, sí. Eso es algo que no habíamos dicho. Las estaciones terminales, las últimas estaciones de cada parte de la ciudad, no abren a las 5 y media, abren a las 5 y 10. Ah, ok. Abren más temprano para que la gente se pueda montar en los trenes. Eso es una ventaja porque cuando vas yendo, el metro no se abre como hasta las 5 y media. Te avanza en un gran trecho. Pero eso son solo las líneas terminales. Propatria, Palo Verde, Caricuado, Zoológico y... 5 o 10, perfecto. Y la gente de acá. No, es servicio. No, ese no sirve. Un palacio de Metro Tokio, Japón. Esto. Bueno, todo bien. Ah, ¿cómo estás jefe? ¿Todo bien? Sí, gracias. Conociendo Metro. Comparando a Japón Tokio. O sea, Japón sí, muchos metros. Pero obviamente, correcto la diferencia, ¿verdad? Organizado, todo. Y también, metro de público y metro privado también. Entonces, sí, todo ligado. Y todo está bien. ¿Y cómo es la hora pico, pico? Pico es como, obviamente, 6 y media hasta las 9. Toda la gente está trabajando. Y mucha gente, entonces, hay que empujar. Ajá. Empujar para entrar también. Difícil. Pero, así es. Pero, por eso, público, transporte de público y metro es muy importante para toda la gente. Tiene que utilizar. Sí. Y más fácil para ustedes porque nadie... Japón, no mucha gente tiene carro. O sea, tiene carro, pero calle chiquitico y no hay estacionamiento. Entonces, tiene que usar transporte público. Eso es más importante aquí. Así, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres veces! Engañaron, engañaron, ¿verdad? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Otra vez, no! pero después vamos a la línea 3 desde los años 80 la estación bollada es el cco del metro cco significa circuito central de operaciones aquí es donde se controla todo este por todas las líneas los tres que van circulando y bueno se supone que habría para que no choque obviamente porque primero es o sea primera línea hasta acá por eso aquí pues en el centro y más céntrico por eso se supone que a futuro va a ser plaza venezuela no sé porque más centro centro pero bueno esperemos que sí suceda porque el edificio siendo usado como este mano edificio policial bueno este y bueno este como la costumbre de que éste siempre ha sido el centro de operaciones se ha hecho como difícil migrar pero este lo ideal sería que para ahí puede chequear tiene en tarjeta como chequear donde va chequeada de cubo así de aquí mira 42 42 así puede chequear aquí antes cuando el metro era de la convenio de concesión francesa el pago del metro era por distancia que era más barato había un ticket que era el ticket multiabono que eran 10 viajes sin límite de estación y guarda apuntante todavía las tarjetas los tiques azules para los estudiantes era todo por entonces ahí era siempre haya taquillas con francés todo cuando el gobierno toma la concesión en dos mil cinco mil seis con una tarifa única en el metro todo el viaje un solo es un solo precio y así así se ha mantenido últimamente ascenso de electricidad derecho izquierda hay que parar nada japón nuevamente izquierda o derecho tiene que estar porque alguna persona quiere caminar para pasar algo usted tiene regla aquí o no tenemos por general la regla circula por la derecha derecha y deja pasar aquí si tienes esa ¿Esa? Ajá. Ah, ok. Ah, ¿es el CCO? Sí. Este es el CCO de una particularidad. Ve que hay una sección así, triangular, que falta. Ah, triangular, sí, sí, sí. Eso es esta escultura. ¿Eso? Sí. Tiene que ponerla allá. Exactamente con aquella. ¿Y qué pasó? ¿Dejaron acá? Sí. Es como que se... CCO, déjalo. Ahí, hasta la baraja. Sí, sí. Sí. Ah, eso es como cabeza, cabeza de metro. Sí. Ah, sí, gracias. Y eso, aquí tiene que tener allá. Es verdad. Y de culpa, ahora donde me enseñan secuestran. Línea 2 o línea 3? Línea 3. Línea 3. A la estación Plaza Venezuela para agarrar la línea 3. Ok. Ta-tan. Plaza Venezuela. Y vamos a ver ambas conferencias. Ahí está la línea 3 y después vamos hacia la línea 2. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Recuerda, recuerda aquí. Como cambian todo, ¿no? Así es. Así cambian, así cambian. Ahí arriba puede ver también, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? 2, 3, 4, pero ahora 3 y 2. 4 es como combinación de 2. Sí. Ah, no. Sí, ¿verdad? Los 2. Ta-tan. Así es. Ahora está venezolano. Ahora mismo coman a 10, por eso no mucho. Sí, sí, por eso. Siempre mucha gente. Sí. Full full. Sí. Hay fotos. Hay fotos, pero nunca fotos de un lado de Exit. Como era, como en el caso. Yo tenía una foto en el teléfono, ¿qué? Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sayonara! Gracias. Ahora sayonara entonces línea 3. Vamos a línea 3. Gracias. La línea de transparente. Ahí, ¿ah? Número ahí. Gracias. Hay que conocer. Al no se ya es la de la línea 3. Ah, 3. Por aquí se va a llamarla. ah entonces hay dos tres aquí tres dos cuatro y tres por favor yo me recuerdo un poquitico sí verdad aquí es entonces entonces de ciudad universitario aquí sí 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 pero menos gente no mucha gente por la hora verdad esto a las 4 de la tarde no se puede no se puede imaginar no voy a caminar aquí es la más baja de toda la el sistema el método el método original el método original eso allá de bajada y aquí entrada monta este método francés así es como propaganda o sea información pero ese es hace mucho tiempo no antiguo sí y a través de los 80 así hay una hay unos trenes con los que van por aquí pero esos son tan raros como encontrarse el monstruo de los lagones o pie grande o un bolíntico honesto sí no lo vamos a ver así permiso Apenas, hay un universitario, hay, recordate, gracias, siempre, si era universitario, siempre yo estaba aquí, sí, igual yo, ¿verdad? Técnicamente funcionan, pero las usan como estacionamiento para los trenes que no funcionan, entonces había cambiarse de rinconada, pero ahora mismo, directamente, llegamos directamente, y aquí no, así, yo creo que esta es la última estación antes de rinconada, ¿verdad? ¿Es el mercado de coches mayorista? Bueno, es más que mayorista, es un mercado así, de grandes, de cosas, de vegetales, la principal que venden son vegetales y carnes, oh, aquí, tu última estación, la rinconada, no, permiso, ah, ¿verdad? No, yo creo que yo no lo conozco. ¿Nuevo? Más o menos, no tanto. No, pero tiene de 2008, 2009. Ah, sí, ah, sí, la rinconada. Entonces, el estadio de rinconada está aquí. Sí, el poliedro de Caracas y el hipódromo. Hipódromo está aquí. Ajá. Ajá. Ah, wow, ¿de dónde? Y cuando estaba en Siria del Caribe, gente puede venir de con metro a o después cualquier cosa. Ajá. 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 Ah, entonces, ¿ese puede cambiar? Sí. Ah, mira, no sabía. Hasta la chara ya becua. Ajá, chara ya becua. Ajá. Y ese es diferente metro. Ajá. Ah, diferente metro. Ajá. Esta es una tarjeta especial que, de hecho, el símbolo de la tarjeta. Aprendiendo, aprendiendo. Gracias, gracias. Hay que aprender. El símbolo de la tarjeta es ese. Ah, esa. Ajá, dos por los diarios. Ah, ok. Ah, verdad. Esa de estación. Hugo Chávez. Ah, sí, mamá. ¿Cuándo hicieron ese Pericari? 2006. Ah, ¿en Etaláfrica? Ah, de verdad. Karakasovsky, 2006. Para 2006 estaba la conexión de la línea tren del valle directo hasta acá. No había paradas en estaciones, directo hasta acá. Después fue en 2010 que se abrieron las estaciones de coches, jardines, coches y mercados. ¿Y lo hicieron después de eso? No, esto primero y después. Primero fue esto. Y después fueron las estaciones del metro. Ajá, ¿verdad? Entonces, primero hicieron y no estaba conectado. Entonces, gente llegó aquí. ¿Cómo se va? ¿Auto? Esta estación sí estaba. Las que no estaban eran las de coches, jardines y mercados. Y mercados, así nada más. Si existía esta conexión. Esto siempre existió. ¿Cuándo se inauguró? Estacionarme nada. Pero yo llegaba directo. Este sube arriba es de Hipódromo. Hipódromo, y el estadio también tiene que salir acá. Esta es la única salida. No, la otra salida es por allá. Allá también. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Este es de Hipódromo. ¿Ese de Hipódromo? Sí. Ah, sí. Y este domo? El Poliador de Caracas. Poliador de Caracas. Ah, mira, mira. Estación Caracas, Libertadores, Simón Bolívar. Ah, y de Estadio. Conocí, de Cuba. Sería Caribe. Yo no vine de Cuba. Yo estaba otro lado. Entonces, yo no puedo venir. Yo tampoco vine. Ah, sí, de Estadio allá. Un día, un día. Un día voy a conocer más detalles de todo allá. O la camioneta. Ejercicio. Hay que hacer escalera, escalera, escalera. Ah, pero aquí transporte. Público todo. Sí. Ah, sí. Esto pues es la cara roja. Jajaja. A ver, tiene aquí también, dentro de la principal algo. Ajá. Ah, sí, ¿eh? Y hacia allá, por donde va subiendo la blanera de la montaña, es la subida para los teques. Ah, allá de los teques. Para ir a los teques. Un día también hay que conocer. Gracias, gracias. Ahora regresamos, entonces. Línea 3 hasta Línea 2. Línea 2. Gracias. Línea 2. Línea 2. Así, allá. Tras Línea 2. Línea 2. Tan 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 tan. Yo nunca. Es el primer o primer. ¿Nunca habías venido a la sola ventaja? No, nunca. Es mi experiencia. Jamás usaba 2. 4. Nunca. Así. Hay que conocer. Así, ¿eh? Casanova calle Olímpico, Vellomonte, las adufuntas. Sí. Arreglando. Nunca sabemos. Pero una. Poco a poco. Hay que subirse ahí. Tan tan tan. Pero bueno. Una aventura. Gracias, gracias. Gracias a ustedes aquí. Super guías. Sí. No me permiso. Ve. Repetimos. Mira. Con mapa. Con mapa. Mapa. Mapa de metro. Y mapa de Caracas. Ah, qué bonito. Hemos recorrido esto. Y esta, ¿verdad? Lo repetimos. Y esta. Y esta. No, no, eso no. Esta. ¿Verdad? ¿Y esta qué? Ese es el latillo emocional. Ah, todavía no emocional. Ok. Y hago la misma acá. Sí. Intenta más. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Línea 2. Tiene lazos de Cuba. Línea 4 era, pero hay 2 y 4. Es 2 y 4. Sí. Sí, ¿verdad? La línea 4, pero en realidad es 2. Claro. Línea 2. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 4. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, pero ese es... Sí, ese es. Presidencial, ¿no? Sí, ese es. Presidencial, ¿no? Sí, presidencial. Construcción del metro, pues, tenemos desde los años 40. Con el gobierno de Ixayá Medina Carita se tenían los planes. Derrocan a Medina Carita y se suspende todo. Después viene la dictadura militar en los años 50. No se ve necesaria la construcción de un metro, sino que vienen autopistas. Porque tenemos una casa que es barata y todos van a comprar carro. Entonces no se planea eso. Después viene los años 60. Increíble eso. Ah, sí. Los años 60. Finales de los 60 es que se empieza a planificar eso. Claro, no se hace antes porque el país revolucionario social. ¿Cómo fue hace un metro durante tantas vuelves de estado? Tanto... Tanto revuelto social. Tanta guerrilla. Porque fue el gobierno de Romulo Atancur. Pero muy revuelto. ¿Se puede hablar de eso? O sea, de volver a tomar los planes del metro en los años 60. Del 65, 66. Que llega el gobierno de León. Un gobierno más pacífico, más tranquilo. Se pensaba en el 67. Hablar de eso. Pero hubo un terremoto que destruyó la mitad de la ciudad. Entonces no se pudo. Ah, sí. Sí, el 67 fue el terremoto de Caracas. Se empiezan otra vez las obras públicas en el 68. Y llegó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero. A discutir cómo va a ser todo el proceso. Y empieza la construcción de la línea de Lullada. Hasta Lullada. Se empieza esa construcción. Se mantiene en los años 70 con el gobierno de Caldera. Pero el gobierno de Caldera también es muy revuelto. Muchas revueltas, muchas protestas, muchas revoluciones. De hecho, durante el gobierno de Caldera cerraron la Universidad Central de Venezuela. Durante ese gobierno. Porque por un año el presidente de Caldera mandó a cerrar la Universidad. Tantas cosas, cosas. Entonces, a toda la verdad. A toda la verdad. Y entonces viene. Y por otro país. Se la necesita. Y tiene que hacer eso. Pero el petróleo no es necesario. Es caro. O sea, caro. Funciona todo. Todas las cosas. Todavía funcionan. Todavía como poca potas. Esa es la construcción del México. Es la inauguración del México. Con el gobierno de Caldera. Y eso de ahí, todo adelante. Los demás gobiernos. Hasta la fecha 4. O sea, ese también todavía tiene que seguir allá. Pero eso es la orden de Bellamonte. Aquí nada. Estación Bellamonte. Está comorita. Todavía sigue, sigue ahí. Sí. Como hacer eso. Sigue, sigue. Así. Tiene que seguir así. Así. Ya conozco. Allá, más allá. Allá, más allá. Vamos allá. Vamos allá, más allá. Vamos allá, más allá. Vamos allá, más allá. Vamos allá. Construyendo, ahí que construyendo. O sea, todavía. ¡Ah! Así. Cappuccino. Entonces, ahora, 18 y ingresamos a la realización 1. esta es la estación donde se guardan todos los metrobuses de caracas, aquí es donde estacionan los metrobuses los bus aquí en estacionamiento, de hecho esta línea tiene línea de metrobuses a varias partes del oeste de caracas esta diciendo que va a ser en la estacion que viene, aquí suben los autobuses hacia Junquito y Colón Atobar y hacia aqui a lo lejos no se va a ver mucho, es la Universidad Católica de Trespeños Autopista Caricuao, a Caricuao, a la Aja Punta y a la carretera vieja de los teques, por Macarao oh, asi mami, y ya todo da buena, pasamos manera yo se me ha querido tomar un viaje largo en tren asi ¿verdad? es transporte público, hasta el puerto cabello tambien bonito, si pueden hacer hasta los andes tambien si pueden hacer, es bonito tu ves esa rampa arriba que se ve por encima Agua de Instrucciones, 182, tengo un tren delante con procedimiento esa autopista nueva, la autopista nueva direccional, esa cae al kilómetro 16 esa? si, esta aqui arriba esta hacia alla a veces cuando esta lloviendo fuerte, el rio puede llegar hasta el borde de la autopista ah si? si por eso ellos estan haciendo muros o algo, no se si para protegerse si, aqui parece el muro de contención si asi hacia alla parte de Soloh hacia Surohiko y hacia aca, en la punta en la parte del interior oh, interesante si, me acuerdo cuando fue un paso lógico que Surohiko esta para alla osea, por arriba eso tambien pasa por aqui es ciudad tambien donde luís bien? bueno, no es una ciudad, es una organizacion una organizacion y de hecho se van llamando tienen otros bloques porque son UD4, UD5, UD6 uno van a explicar lo que significa UD, pero no me acuerdo este de estacionamiento? no, este de... no, este de estacionamiento o abandonado tambien, quizá es un rio si el rio nace de la montaña rio rio nace de la montaña y rio 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 ¡Oh! ¡Llegamos aquí! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Aquí es salida! ¡Ah! ¡No estamos! ¿Ese es para los teques? ¡Sí! En el andal de los teques. ¡Ah! ¡Entonces no tiene que salir nada! ¡Es directamente para ir a los teques! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Métro los teques! ¡De verdad! ¡Entonces los teques están en el metro! ¡Ajá! ¡Ah! ¡De ese metro de los teques! ¡Sí! ¡Aquí mira! ¡Sí! ¿Verdad? Dice ¡Los teques! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y eso para allá! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aprendiendo algo! ¡Ah! ¡Acá los trenes! ¡No trenes de estacionantes! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Así! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ese va para los teques! ¡Para los teques! Dice los... ¡Ah! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Aquí parada y para allá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Hay que aprender de nuevo. ¿Cuándo empezó eso hoy? Estos son, bueno, los teques tienen mucho tiempo también. ¿Mucho tiempo también? Sí, no te podría decir qué año es, más o menos 2009, 2008, por esos lados. ¿Esta estación también es como 2009, 2008? No, 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 la Junta siempre existió desde los... ¿Mucho tiempo? ¿Eso? Me gusta este ambiente, bonito, grande y ambiente abierto y también arriba, entonces. ¿Aire fresco también no? Oh, viste, metro de Caracas. Vamos a la frontera sur de la ciudad. De aquí a allá, ya es fuera de Caracas. Entonces, nosotros llegamos de este parte este de Caracas hasta el oeste de fronte de Caracas y sur de Caracas. Sí, metro, hay que conocer, es verdad. Que todas estas montañas que están de aquí hacia allá. Hacia allá. Son el Parque Nacional Macarao. Parque Nacional Macarao. Ese parque se conecta hacia lo que es los teques. Y para el Jalillo. Y el Jalillo. Exacto. Ah, sí, gracias. Y aquí es salida, entonces, salida de eso. Ah, mira. Cambió otra opción donde puede llegar al parque por los teques. Ah, sí. Con la entrada de la I primera y Guayquepur. Gracias. Gracias. Gracias, primo. Apuérate, apuérate. Sí. Señora, apuérate. Apuérate. Éxito, éxito. Éxito. Hay que, hay que gastar 30. Gracias. Se va los teques. Ahí está. ¿Dónde tequino empezó? Un día tengo que conocer. Tengo que conocer. Allá los teques. Chao. Señora, dame quizá. Una señora me saludó. Gracias. Chao. A esa señora. Señora, chao. Ay, 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 ay. Falta un poco para cumplir. Todo punto a punto. Punto a punto. Falta un poco, ¿verdad? Un tren más. Llega todo. Llega todo. Ya cruzamos todo el medio. Sí. Todo punto. Hay que conocer, hay que conocer. Mamera. Ahora Iwazu. Solo un poco. Sí. Solo un poco. No. Sí, ¿verdad? Aquí abajo. Era abajo, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí está la vía donde estamos ahorita. Sí. Ah, en el río. No, otro lado. Vía Zoológico. Ahora vamos como pueblo. Maricuao. Ah, ya estamos llevando la estación. Viene Caricuao. No, pero... De verdad, me gusta. Sí, sí, sí. Es como amigo de Tarturín. Sí. Sí. Es increíble. Es que Caricuao, el problema que tiene es lo lejos. El resto es tranquilo. Ah, sí. Mira, está haciendo un montón de esto. Oh, mira. Eh, eh, eh. Ociendo. Ya, yo no tenía el canal, no. Sí. Ah, de la marca. Eso es Zoológico. Está hacia un Zoológico. Ah, sí. Sí. Ah, pero el parque aquí todo. Mira el parque también, así. El Zoológico te hace al otro lado. Ah, allá otro lado. Ah, allá. Zoológico. Un día. Hoy es el lunes, por eso está cerrado, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a conocer por allá un día. Zoológico. Un día. Ya vamos a pasar. Ya digo, soy el último, ¿verdad? El Firenze. El Firenze. Vamos, vámonos, vámonos. Hay que hacer. Mira, aquí está Tantan. A mí me gusta. A mí me gusta. Metro también, ¿verdad? ¿Verdad? De Venezuela. De Venezuela. Ay, ay, ay. Me gusta. Ay, gracias. Metro. El Ciencio. Ya llegamos. Monogramo. Sí. Todo. Todo. Todas las estaciones del Metro. Ay, 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 ay. Sí, hoy sí. Gracias. Línea 1. Tiene palo verde. Atrás. Neopatria. ¿Verdad? Línea 2 será eso. Entonces, Plaza Venezuela. Línea 1. Línea 1, ¿verdad? Línea 2. Plaza Venezuela. Hasta. La Junta. Y Zoológico. Y Zoológico. Y Zoológico. Hasta el silencio. Y todavía está la rinconada. La rinconada. Hasta la rinconada. Plaza Venezuela, la rinconada. Gracias. Gracias por enseñar todo. Con todo eso abarcamos las líneas del Metro. Conquistador del Metro. En ocho horas. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que gozar, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a ustedes. Verdad. Transferencia. Línea 1. Pero está buena, ¿verdad? De verdad Metro también. Si funciona. Si más funciona bien. De verdad. Es un súper buen transporte público. Hace mucho antes. Hace mucho antes, ¿verdad? Hay que recuperar. Imagínate. De acá abajo hasta el Metro. Es de Orieta. De verdad. Ah, así es. Es que sí. El Metro es una vena principal de la ciudad. Es la vena principal de la ciudad. Eso es. Eso es. La gente necesita, ¿verdad? Sí. Ah, transferencia así. Ah, así. Ah, así. Vamos a Venezuela. Línea 1. Más rápido. Por eso a gente le gusta. La vena ciudad. Sí. Aquí el trecho es un poco más largo entre Silencio y Capitolio. Ah, sí. Es verdad. Ese es. Ah, ya llegó Línea 1. Ah, en Puerto Río, ¿verdad? Allá que vence el Paro Verde. Nuevamente. Recorrimos todos. Sí, vamos a ver todo el recorrido. Gracias. ¡Agradezco! eso